...partida y es muy buena la salida, de inmediato el 4, Hoss Cutright, utilizando su velocidad, se va al primer puesto, ataca por dentro Hillcrum, y está en el segundo lugar, avanza por el centro, el número 3, el caballo Manitou, igualmente lo hace el 6, el caballo Fire When Ready, y los 3 se alinean junto al número 2, que está corriendo en el cuarto puesto, Elegant Tanner, y se quedó en el último lugar, el número 5, el caballo Smokin Encounter. Manitou por el centro, domina ligeramente a Hoss Cutright, ataca igualmente Fire When Ready, y se suma a la batalla, el caballo Smokin Encounter, el caballo Elegant Tanner, el número 2, está allí en el tordillo, buscando un pase entre caballos, no tiene espacio, entran en la recta final, hay 5 caballos con posibilidades de ganar la carrera, está desplazando Smokin Encounter, el número 5, con Catalino Martínez, y se perfila ganador de la quinta en Golden Gate Fields, solo en la punta, el número 5, Smokin Encounter, muy fácil, segundo el 1, el caballo Hillcrum, y tercero Elegant Tanner, el 2.